Danza Kuduro Danza Kuduro Con la mano arriba, sin duda sola, dame la vuelta Y sacude luz, repite ahora, todo solo empieza, llueve la cabeza Y sacude luz, para el saciado del dolor, por en la playa de un lado Y en paquita esperado, pero te dice muy dolor Para el saciado del dolor, por en la playa de un lado Y en paquita esperado Y en paquita esperado, por en la playa de un lado Y en paquita esperado, por en la playa de un lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!